Yo soy Dilia, Poyomuto surge en un foro de internet. Hay compas de diferentes lados del Estado que se juntan en el foro y empiezan a reflexionar sobre el momento social y político que estamos viviendo. Ya han pasado dos años del 15M, que el 15M ya se ha hablado hasta mañana, ha sido un momento en donde toda la fuerza que necesitábamos en los movimientos sociales de sentir que lo que reivindicamos cala la sociedad, de repente cala. Y todo el mundo está hablando de política en la calle. Pues en el foro se empieza a ver que si no se genera una alternativa real y una manera de canalizar toda esa energía va a acabar llevando a una deriva institucional, que es lo que ha ocurrido. Entonces, de esa reflexión se ha comenzado a hablar con personas afines, personas que nos sentíamos identificados a lo que nos representan, pero ni estos ni otros. Sentimos que la política es de nosotras y de nosotros y que todos tenemos, todas y todos, tenemos que hacernos responsables de cómo queremos organizarnos, de qué queremos hacer con la economía, que al final es hablar de qué vamos a hacer con los recursos que tenemos. Y en base a eso se lanza un manifiesto que se ha llamado Construir un pueblo fuerte. Ese manifiesto lo presentamos en febrero y en poco tiempo ha empezado a tener... Veíamos que lo lanzábamos a ver si había gente con este sentir. Y en realidad sí. Ha habido muchas personas que antes ya militaban, hay otras que han empezado a militar con el 15M y hay mucha de esta gente que se ha quedado fuera de círculos, que se ha quedado a la expectativa con la necesidad de que surgiera otra cosa. Pues después de que se lanzara el manifiesto y de ver que había gente de todos lados que lo firmaba, que se adhería, que sentía que sí, que habría que realizar otra cosa, surge la idea de presentar esta iniciativa. Esta iniciativa que la hemos presentado en mayo. ¿Qué es? Pues para mí creo que de las potencialidades que tiene es que es una red de militantes a nivel individual, porque muchas veces se han generado redes de coordinadoras de colectivos que al final acaban trayendo sus propias dinámicas y acaban habiendo choques. En cambio, al ser individual, yo como militante aporto desde mí y todo lo que reciba de esta red lo devuelvo a mi colectivo. Creo que siempre va a ir de ida y vuelta. Y es interesante porque se genera un espacio en donde se mezclan diferentes sensibilidades, diferentes experiencias, diferentes edades. ¿Y qué es lo que pretende? Pretende generar una herramienta en común. Una herramienta que funcione eso, para coordinarnos, para generar nuevos análisis, nuevos discursos, discursos que se actualicen a 2015. Hoy es verdad que hay un amplio espectro de personas que vienen del movimiento de anarquista y libertario, que no pretende ser una organización por y por anarquista, sino que pretende ser una organización de personas que sientan que desde las instituciones hay un tope, que no se va a llegar y que no quieran, o sea, que sientan que la política es nuestra. Y sobre todo, pues esos espacios de formación que se generan cuando muchas personas con objetivos parecidos o similares se juntan a pensar y a debatir, ¿no? Nos formamos entre todas las que estamos. El qué pretendemos, pues un poco, si fuera, si hubiera que definirlo en una frase, creo que sería intentar acabar con la dispersión que tenemos en los movimientos sociales, ¿no? Que somos muchas y muchos y cada una se va atendiendo su área específica, es normal, porque yo me involucro en la parte... Elia, deja de boicotearme. Pues cada una atendemos a nuestras áreas específicas y es normal, pues si yo me siento involucrada con el consumo, me voy a meter ahí y no voy a poder estar a lo mejor en vivienda o no voy a poder estar... Cada una a lo nuestro, pero no podemos quedarnos ahí. La invitación es a que seamos capaces de juntarnos y generar y trazar estrategias comunes. Y sobre todo para la gente... Bueno, me ha encantado mucho lo que ha dicho Luis esta mañana de la crisis Sudoku, porque me parece que es una manera muy bonita de entenderlo, ¿no? Los sistemas de poder siempre se van a juntar para seguir manteniendo su poder, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, se hablaba de los cuidados, pues el capitalismo necesita que la mitad del sistema trabaje gratuitamente y la otra asalariadamente. Al capitalismo le da igual quien sea, el patriarcado es el que entra ahí y hace esa alianza y dice, vale, pues van a ser las mujeres las que van a vivir mucho más precarizadas, van a estar mucho más invisibilizadas. Esas alianzas se dan todo el rato. Entonces creo que para acabar con esa crisis de Sudoku necesitamos hacer una ofensiva Sudoku, que suena un poco a Pikachu o algo así. Pero sí, necesitamos generar este punto de encuentro para enriquecernos, para... El otro día que vino María Galindo a Madrid, la de Mujeres Creando, y hablaba de alianzas insólitas y me encantó lo que era el concepto porque es verdad que es una invitación a salir de los guetos también. Yo siempre he militado en un movimiento muy callejero, ¿no? Y acaban generándose esos guetos identitarios de los que nos sentimos cómodas porque fuera el mundo es hostil, pero de ahí no acabamos de traspasar a la población, a ese pueblo fuerte que necesitamos para generar un cambio real, ¿no? Entonces esto también es sobre la necesidad de juntarnos y salir de los guetos. Serían como las necesidades más importantes. ¿Y cómo lanzar esa ofensiva? Pues creo que una de las cosas que vamos a hacer mañana se va a generar un encuentro a nivel estatal para empezar a hablar de un programa político, un programa de acción política de movimientos sociales porque da la sensación de que solo las instituciones tienen derecho a tener ese programa, ¿no? Y los movimientos sociales estamos defendiéndonos todo el rato. Ahora puedo casarme con mi pareja si soy una mujer, puedo casarme ahora, ¿hace tiempo no? Antes podía abortar, ahora me han dicho que si tengo X años ya no puedo abortar. Entonces siempre tengo que estar defendiéndome a eso, a eso, a eso. O sea, va a pasar, pero no tenemos una ofensiva, no tenemos unos objetivos marcados a donde todas y todos nosotros podamos ir. Entonces en ese pasar a la ofensiva veíamos que hacer ese programa, que viene a ser una declaración de intenciones, por ahora. Luego se irá, se irá, pues, delimitando más, se irá a lo micro, a lo macro, medio, largo. Eso también depende de quién se una y de si lo hacemos o no funcionar entre todas. Pero marcar esas metas, de alguna forma, creo que puede empoderarnos a decir, vamos hacia ahí. No, acabemos con la propiedad privada, ¿cómo? Pero si entre todos decimos, vamos a colectivizar, vamos a vivir y lo hacemos. Hay muchas experiencias que lo estamos haciendo, necesitamos visibilizarnos y empoderarnos desde ahí. Porque hay muchas cosas en micro que funcionan y que tenemos una oportunidad de pasarlo a lo macro. Entonces, otra de las cosas, aparte del programa, sería crear y actualizar el discurso. Que eso siempre pasa, ¿no? El madurar la teoría en lo práctico. Muchas veces empiezan a haber un discurso entre reformismo, revolución. Tenemos que intentar generar una vía en medio, ¿no? Cómo marcarnos objetivos. Sabemos que sin un análisis profundo de raíz no vamos a cambiar nada, pero sin práctica concreta no tenemos nada. Entonces, vamos a ver cómo luchamos. O sea, cómo luchamos, ¿no? Cómo hacemos dialogar esas dos polaridades para no caer en un inmovilismo atroz, que creo que es lo que ha ido pasando durante muchos años. Por otro lado, lo de articular estrategias comunes. Yo aquí creo que nos ha faltado ambición a los movimientos sociales en general. Cuando hace unos meses leía el libro de Emma Goldman, de Viviendo mi vida, y veía eso, yo qué sé, tenían ese ímpetu, veían un foco de cualquier cosa, de mínimo movimiento, y allá iban a influir con sus ideas, tenían esos propósitos firmes de que tenían una buena idea y podían influir a la gente. Y esa ambición creo que nuestro vientorno, por lo menos, no la ha tenido. De decir, cómo quiero incidir, qué es lo que quiero hacer, y voy a ir a por ello. Sin miedo a debatir con quien sea, sin miedo a salir de estos retos que os comento. Y por último, pues, diría que apoyo mutuo es transversal, y es transversal porque es que no paramos de hablarlo. Redes, todo el rato necesitamos reforzar estas redes. Somos muchas, cada una desperdigada, hay mucha energía que se va diluyendo porque nos falta enfoque. Entonces, cómo reforzar esas redes pues es un poco uno de los puntos que queremos ver, cómo hacerlo. Y también, ¿por qué todo esto es importante? Porque yo siento que con un programa político común, creando y actualizando el discurso, con estrategias comunes reales y con la red de apoyo transversal, nos va a ser imposible delegar en nadie. Porque creo que ese empoderamiento del que hablamos, que todo el rato lo necesitamos, lo vamos a tener. Y porque con esa guía, con esa ruta, vamos a ser capaces de aceptar el reto de la responsabilidad de lo que es vivir en una democracia directa y real. A mi juicio, eso es importante, crear esta conciencia porque esto ya es una manera de empezar a cambiar el sistema en sí. Y bueno, para finalizar así, deciros que cómo participar, tenemos dos niveles. Un nivel común, al que viene a ser el territorial, es un nivel, lo hemos llamado común, porque eso es para personas a nivel individual, militantes, que pueden entrar por ahora en un foro que tenemos, en el que a los que están interesados escriben a iniciativaapoyomutu arroba gmail punto com y ahí se te mandan las bases que hemos ido estableciendo, porque si lleva, esto ya viene rodando durante, o sea, desde hace unos meses. y algunos textos que hemos ido entre todas, pues, decidiendo que representaban la organización o que veíamos que interesaba el debate, un poco, si asumes el camino recorrido, te sumes a a este proyecto, ¿no? Y aparte del foro, tenemos los encuentros presenciales que vienen a, el primero que tuvimos ha sido para hablar de lo que era la organización en sí, de cómo lanzarla, de cómo empezar a perfilar esa idea y este segundo para cómo lanzar el programa político en común, ¿no? Y luego, aparte de este nivel común, está el nivel territorial, que por ahora está en Madrid más implantado, porque ha habido bastante personas que se están juntando ya, se están funcionando un poco como los ejes del 15M, pero son ejes que se van juntando, o sea, no, todavía no está nada estructurado, por ejemplo, economía y ecología iban separados, ahora han decidido juntarse, está juntándose también un poco laboral, está definiéndose, ya os digo que es un proyecto que lleva muy, o sea, pensándose tiempo, pero lo que es el rodaje es muy cortito y bueno, eso pues simplemente me ha encantado porque creo que, ¿no?, cada una en lo nuestro vamos hablando más o menos de lo mismo y que al final, pues eso, Apoyo Mutuo viene a ser una invitación por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!